¿Te has tomado tu tiempo, Mott? ¿Le enseñará? Él es genio. Quizá pueda darle clases. ¿Se quedan en Londres? Regreso a Varsovia con mi esposa y mis hijas. Si encuentro a alguien que se encargue de David, lo dejaré aquí. ¿Tú tocas? El piano. Un poco. Yo soy genio. Te ayudo. Tú serás un poco genio. Hacemos buen equipo, ¿sí? Es un Niccolo Galeano, filho. Fabricó este violín en 1735. Feliz Bar Mitzvah, David. Otra vez. Vamos. Esto es por lo que pasaron mis hermanas, mis padres. ¿Sabes cuánta gente ha muerto esta noche, Mottel? ¡Decenas de miles! Y nadie sabe ni cómo se llaman. Esta noche ofrece su primer concierto a escala internacional. ¿Ha dicho a dónde iba después del ensayo? No. Con gran pesar, debo comunicarles que el intérprete que han venido a ver no estará con ustedes esta noche. Ve a buscarlo. Creo que lo he encontrado. ¿Va a ser tu nuevo hobby, Martin? ¿Encontrar a David después de media vida? Busco a David Rappaport. ¿Sería sobre los años 50 un Galeano de 1735? ¿Busca el instrumento o busca el propietario? Ambos. ¿Cuándo lo viste por última vez? Fue hace muchos años. ¿Es un virtuoso de mi edad? Nunca más volverás a oír nada igual. ¿Por qué pierdes el tiempo con él? ¿Nuestro tiempo? Yo soy todo lo que tiene. Estaba obsesionado. ¿Por qué lo hiciste? No estoy seguro de que lo entiendas. Extraordinario. Para sentirte culpable no tienes que serlo. No estoy seguro de que lo entiendas.